Se me encogió el corazón. Jorge Javier Vázquez nos desvela en exclusiva cómo fue la última vez que estuvo con Alba Santana, hija de Mila Siménez, antes de que ésta se marchara a Holanda con su familia. La descendiente de nuestra queridísima compañera, tras honrarla en una preciosa ceremonia oficiada por el Padre Ángel como fue deseo de la periodista, ha regresado a Amsterdam, ciudad en la que vive desde hace años. Allí ha encontrado la paz y, además, se ha llevado las cenizas de su progenitora. Se acabaron los dolorosos adioses en el aeropuerto. Ya siempre estarán juntas. Viene Alba a casa a despedirse antes de volver a Amsterdam. No dejamos ni un momento de hablar de su madre. Recordamos los rebotes que se cogía y nos partimos de risa. ¿Qué se le va a hacer? Escribe Jorge Javier en su blog, para lecturas, desde el que comparte cómo fue la última vez que vio a Santana y cómo fueron esas horas juntos. Alba a Santana sabía de sobra lo importante que era para su madre su gran amigo Jorge Javier, por eso quiso que ambos tuvieron la despedida que su relación merecía. Tras su último ingreso hospitalario, estando ya de vuelta en casa, Mila quiso reunirse con su círculo de amistades más estrecho. Jorge lo vivió como una oportunidad de oro para recordarle lo mucho que la quería y repasar las anécdotas más divertidas que compartieron. Para él resultó de lo más sanador por la serenidad que le transmitió su amiga. Mila se enorgullecía enormemente de su hija. De la vida que había conseguido. Por sentía adoración. La admiraba, nos cuenta Jorge Javier en uno de sus blogs más reveladores tras la preciosa carta de despedida que le dedicó a su gran amiga en el número anterior. Alba era la que tenía sentido común cuando Mila lo perdía, escribe nuestro colaborador. Mila era lo más alejado de una abuela tradicional, escribe Jorge Javier en su blog, para lecturas donde podrás leer, de manera íntegra y con fotografías exclusivas, como fue su despedida de Alba, antes de que ésta volviera a su vida en Amsterdam. Usaba el término, abuela, para reírse de ella misma. Tampoco fue una madre al uso. Lee blog al completo en el nuevo número de lecturas. Te esperamos en el kiosco.